Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en nuestra modalidad de concursos, nos acercaremos a una variedad de certámenes literarios que premian el ingenio al momento de construir acrósticos. Esa forma literaria breve de la que hablamos en nuestra emisión anterior y que hoy seguiremos conociendo gracias a los acrósticos de los profesores Wilson Osorio y Wilmer Zuleta, y también a los acrósticos premiados en los concursos que referiremos en esta emisión. Antes de hablar de uno de esos concursos, escuchemos otro de los acrósticos de Wilson Osorio con su respectiva reflexión en torno a su construcción. Soledad Silencio de lo profundo Oportunidad de crecer Luz interior actuando Estado ideal del ser Diosa del amor puro Amiga trascendental Dueña plena de la vida Bueno, este es uno de los que más me encanta porque yo amo la soledad Pienso que es uno tiene más posibilidad de crear y de producir cuando está solo. O sea, no quiere decir que uno no produzca con equipos de trabajo, cuando no está en la universidad, en el empleo, en determinada empresa, pero el acto creador es de uno estar con uno mismo, con uno solo. Y cuando yo hablo de silencio de lo profundo, nosotros en esta ciudad y sociedad de consumo que nos mete tanto ruido, tanta bulla, no escuchamos ni el corazón ni la respiración, no somos conscientes de lo poderoso que somos. Entonces, por eso el silencio de lo profundo se encuentra cuando uno está solo y a veces nos asusta, nos asusta estar solo y yo llevo más, llevo 23 años viviendo solo, por ejemplo. Y eso hace parte de la construcción de este libro, de este trabajo y de la misma palabra soledad y le doy ese valor porque es una oportunidad para crecer. Porque a mucha gente le da miedo estar sola, por eso se casan. Especialmente, no soy machista, pero a la mayoría de las mujeres les da miedo estar sola, por eso se casan o tienen hijos, para tapar su vacío existencial. Pero si el ser humano, antes de aparearse o irse a vivir, vivieran solos, viviría mucho mejor en la convivencia. Porque uno debe aprender a vivir con uno mismo y eso es la oportunidad de crecer. Porque la luz interior actuando, actúa en uno cuando uno está solo, cuando está silenciado en el mundo y se sale de toda esta sociedad de consumo. Ahí es una posibilidad de crecer. Estado ideal del ser, claro, lo mencionaban los grandes filósofos y pensadores del mundo frente a nuestro estado ideal del ser. Frente incluso al existencialismo, a creencia en Dios o no, pero el maestro, el maestro y el maestro decían, sois dioses. Y en esa medida no hemos sido conscientes de lo poderosos que somos y eso se alcanza a veces en un estado de soledad. Y cuando digo diosa del amor puro, es porque el mensaje que dio el maestro fue ese. Es que Dios es amor. Y cuando dice Dios, si tú miras a Dios al revés, es soy, soy, soy dioses. Y es el amor, es el valor de todo, de todo, de todo el universo, de todo el cosmos, de toda la vida. No sé si ustedes sabían la definición de amor. Aquí me parece importante porque amor desde el griego es, ah, sin amor es muerte. Si uno habla de amor es sin muerte. Y yo tengo claro, yo desde mi experiencia tengo claro que uno no muere. Yo no muero, yo cambio de estado. Así como el agua tiene varios estados. Entonces cuando digo diosa del amor puro es esa trascendencia fundamental del ser humano y de nuestra especie aquí. Y amiga trascendental, claro, porque es ahí donde uno puede aprender a trascender un poco. Y eso es lo que me ha ayudado, digamos, a mí a trascender un poco. Aunque llevo 23 años viviendo solo, yo me echo también esta pregunta y me cuestiono con esta amiga trascendental. ¿Cuántas veces he estado conmigo mismo? Aunque lleve 23 años viviendo solo, ¿cuántas veces he estado conmigo realmente? Yo le pregunto a los oyentes cuántas veces han estado con ellos o ellas en su estado. Porque una vez está acompañada de mucha gente y está solo. Entonces no entendemos ese tema de la soledad. Hay que trabajarlo y adueñarlo de nosotros mismos. Puede ser duro, pero es una lesión, una tarea que hay que abordar. Y dueña plena de la vida, pues claro, finalmente porque uno no nace acompañado, no es de que sean mellizos o gemelos. Pero aún en esa condición, así sean gemelos o mellizos, nacemos para tener nuestra propia vida. Y esa propia vida se construye en soledad. Y me disculpan que recurra al maestro, pero es como de nuestra formación judio cristiana, es lo que nos puede ayudar a comprender por qué él se iba solo, por ejemplo, a orar. Y orar no es rezar. O sea, el orar era encontrarse con él. O sea, cuando uno está con uno mismo, eso no se hace sino en la soledad. Pues porque yo no puedo estar conmigo mismo en una rumba, estoy compartiendo con la gente. Entonces creo que para mí la soledad es muy importante en este proceso de experiencia terrenal, desde que nazco hasta que me vaya y me iré solo, pero con el corazón hinchado de energía vital por esta experiencia humana. Las autoridades políticas y educativas de la comuna de San Miguel, ubicada en el sur de la ciudad de Santiago de Chile, decidieron en el año 2020, en el marco de la pandemia del COVID-19, promover un concurso de acrósticos para celebrar el aniversario 124 de la fundación de la comuna, la cual había nacido en 1896. El concurso convocaba a estudiantes de la localidad para que crearan un acróstico sencillo o típico con el nombre de San Miguel, y proponía que las frases o palabras resultantes en el acróstico fueran un mensaje de esperanza y de motivación para la comunidad en el contexto de la pandemia, además de promover el sentido de pertenencia hacia la comunidad. Un fragmento del boletín que convocaba al concurso decía lo siguiente A través de estos concursos esperamos hacer llegar un mensaje motivador, de entretenimiento y esperanza en cada una de las actividades propuestas para nuestros estudiantes y sus familias, generando un sentido de identidad y pertenencia con nuestra comuna. Este concurso premiaba en tres categorías a los estudiantes de básica y media escolar y anunciaba que los acrósticos ganadores serían expuestos en afiches que estarían ubicados en los diferentes centros educativos de la Municipalidad de San Miguel. A continuación, leeré tres de los acrósticos ganadores en cada una de las categorías. Acróstico de Adrián Francisco Hurtado de la Escuela Pablo Neruda San Miguel San Miguel, comunidad, alegre y amable, nunca pierdan su solidaridad. Motivan al inmigrante, integrándolos con humildad. Gracias por su lealtad, uniendo sus manos, encendieron la nobleza, lejos de toda maldad. Acróstico de Jesús Rafael López, de la Escuela Territorio Antártico San Miguel Sonríe con entusiasmo y amor ante la amenaza invisible. Nada malo tocará nuestra comuna. Motivar la conciencia es necesario. Insistir en buenas y positivas ideas. Gracias, Municipalidad, por garantizar los recursos y alimentos que unen día a día liderazgo y pueblo, elevando la moral y calidad de vida con la bendición del Arcángel Miguel para todos. Acróstico de Natalia Belén Faría del Pino Del Liceo Betsabé Ormazábal de Alarcón San Miguel Solidaridad es una muestra de amor, amor que en estos meses ha sido cautivador, notable en el corazón de nuestra gente, motivando a nuestros vecinos a ser más conscientes, ilustre iniciativa que presentan día a día, generando esperanza con su empatía, unión de aquellos que antes no se conocían, entre fogones y ollas que se cocían, lucharemos juntos con destreza, porque en la unión está la fuerza. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El profesor Wilmer Zuleta, que también ha sido un prolífico escritor de formas literarias breves, nos comparte a continuación un acróstico que escribió en honor a uno de sus hijos el día de su cumpleaños. Acróstico por tu efeméride Justo hoy cumples cuatro añitos, un quince de mayo del año 2013, al amanecer naciste mi niño hermoso Juan Sebastián. Soy muy feliz por ser tu padre, espero dejarte un gran legado, buenos valores y herencias, anhelo verte crecer y he soñado que seas muy feliz, triunfarás si te lo propones, inspirarás más letras en mí, ángel de mi vida y de mi luz, no olvides que yo te amo, zodiacalmente eres Tauro, un signo lleno de constancia, la vida tiene varios obstáculos, estoy seguro que los superarás, te prepararé para que así sea, aprenderás desde lo adverso, Por ti, hijo, tu madre y yo alcanzaremos varios acuerdos, las mejores lecciones, te actualizaremos, para que conozcas cómo sobrevivir, intuyo que serás temperamental, ordenado y serio, te adoramos. Este acróstico hace parte de un libro que le escribí a mi hijo cuando ajustaba 1460 días de vida, es decir, cuatro años, y fue maravilloso hacer este ejercicio de manera muy intuitiva, sin pensar en ritmos, en métricas, en rimas, solo cumpliendo la norma del acróstico. Y hoy día que Juan Sebastián ya está próximo a cumplir 10 años, Es bonito recordar estas primeras letras que le compartí, porque eso por siempre va a quedar en su historia de vida, y en este caso un texto corto como el acróstico permite comunicar esa diversidad de sentimientos. En el año 2012, el municipio de Casaya de la Sierra, ubicado en Sevilla, España, convocó un concurso de acrósticos para promover entre los estudiantes de la localidad los valores de la no violencia. La respuesta a esta convocatoria fue bastante buena, y los centenares de participantes enviaron sus acrósticos teniendo en cuenta palabras o frases que se relacionaran con el tema propuesto. Dos de los acrósticos que fueron premiados utilizaron una frase como referente para su escritura. El de Pablo Campallo Perales utilizó la frase no violencia, y el de Eugenia Moyano Blanco utilizó las garras de sus manos. Escuchemos ambos acrósticos a continuación. Acróstico de Pablo Campallo Perales No violencia No a los gritos, desprecios y humillaciones. Ojalá no exista discriminación hacia personas y pueblos. Valor y coraje debemos demostrar ante intolerancias que siempre dañan. Obligar supone ir contra la libertad, el respeto y la igualdad. Empecemos por cambiar el mundo. No hay cambios sin sueños, como no hay sueños sin esperanzas. Involucrarnos, implicarnos y ayudarnos debe estar siempre en nuestras mentes. Acróstico de Eugenia Moyano Blanco Las garras de sus manos Las manos de aquel hombre no paraban. Algunas noches de ellas se libraba. Su mejilla dibujaba un color rojo sangre. Guardaba sus ropas, aquellas que a él no le gustaban. Recorren por su cara lágrimas del sufrimiento. Recorrían calladas por el lamento. Aguantaba sus muchas humillaciones. Siempre en algo se equivocaba. Dos hijos con él tenía. Ellos la consolaban. Sentían como su madre loca se volvía. Un día le gritó que quería ser feliz. Su criada no sería, pues se marchaba ya de ahí. Acababa su fracaso y tocaba vivir. Nueva vida comenzaba lejos de allí. Oculto entre rejas, ya no podría salir. Siempre ella aconsejaba, sé valiente y sé feliz. Escuchemos ahora otro acróstico construido por el profesor Wilmer Zuleta. Este en honor al nacimiento de su hija. Eres nómada. Hace dos años llegaste al planeta azul. Un viernes 9 de octubre. Naciste en el piso 3 sur. Te vi en Neonatos número 2. Suspiré y la enfermera nos tomó una foto. Sentí por segunda vez la felicidad orgánica de ser padre. En la etapa fetal te imaginé con la ecografía. Íntimas sensaciones me nutren, me acompañan desde aquellas épocas. Su sobra no ha habido. Pese a ser una era de la pandemia COVID-19, la vida nos dotó de sabiduría. Eso significa tu nombre. Oh, Sofía. Tu hermano, tu mamá y yo nunca te abandonaremos mientras haya vida. Gracias por existir. Mi rol no tiene órdenes, sino sugerencias. Eres libre. Me encanta que ya tomas decisiones. Eres empoderada. Ni Odín, ni Alá, ni Jehová, ni Zeus, ni Osiris te oprimirán. Eres nómada. Este acróstico es una forma de celebrar no solamente la efeméride, sino también la existencia de mi segunda hija. Y también es un intento de comunicar sensaciones que parecen inefables. Sensaciones que a veces es difícil traducir a palabras, pero que se hace el intento con la escritura. Y también considerando que el acróstico tiene unos límites al inicio, es mucho más interesante cuando se logra hacer el ejercicio. Un ejercicio que permite hacer catarsis y compartir letras con nuestros seres más amados. Muchos otros concursos de acrósticos podríamos citar en este programa. Uno que se realizó en la institución educativa Meléndez Valdés, en Badajoz, un municipio de la comunidad autónoma de Extremadura, en España. Y el cual convocaba a realizar acrósticos para darle la bienvenida a la primavera. Fue el concurso realizado en el año 2021 por la institución educativa Francisco Febres Cordero. Un centro educativo de Quito, Ecuador, que invitaba a sus estudiantes a construir acrósticos con la palabra San Valentín, para celebrar así el Día del Amor y la Amistad. Pero quiero referirme a un concurso convocado desde una red social llamada Stimet, que fue creada en 2016 y que combina la creación de contenido con la interacción de usuarios y el uso de una cadena de relaciones comerciales con una criptomoneda llamada Steam. Desde esta red social, uno de los usuarios que se hace llamar KEX, convocó a un concurso de acrósticos a sus seguidores. Entre las condiciones para participar estaban las siguientes. El acróstico debe ser un poema y deberá ser formado con el nombre de usuario que el participante tenga en la red social. Si el nombre incluye un número, éste deberá ser incluido en el acróstico. La convocatoria hizo mella en los seguidores de KEX y muchos compartieron sus acrósticos. Acá un par de ellos. Acróstico de Anális 69 Andas por las calles deambulando, nada te limita vacilando. Absurdo andar y vestido barato, lienzo marcado desde muy temprano. Ilesa sonrisa de tu vida apresurada, sexo ardiente que te dejó marcada. Seis son tus posiciones favoritas, nueve los encuentros que cada noche practicas. Acróstico de Osvaldo Torres Otro día que se muere, silente como un gemido, Westerfield así es la vida, ataviada con su olvido. Las horas son la hojarasca donde crepitan los años, óleo de pálido pigmento. Tiempo es el gran vector, ornamento de tu dios, rápido como un marlín, riguroso más que el rigor, estandarte de la muerte, solemne como el dolor. Antes de terminar nuestro programa del día de hoy, escuchemos otro de los acrósticos de Wilson Osorio con su debida reflexión. Wilson Wilson es nombre de hombre, inclusive es de buena voluntad, luchador de las causas sociales, sociable y amigo de la comunidad, observador del mundo que lo rodea, niño con asombro y espíritu lúdico. Bueno, dentro del proceso de creación de los acrósticos hay unas letras que uno dice, uy, ¿yo qué hago con la W? ¿Qué hago con la X? Honestamente también hay que, o sea, uno como, digamos, como humilde escritor, porque el que escribe es un escritor, pues yo no soy obviamente un profesional de un literato ni filólogo, pero ¿cómo soluciono, cómo escribo eso? Yo digo, ah, pues hablemos de mí. Si soy un autor, aprovechemos la W para hacer un acróstico a mí mismo, hablando de mi soledad, cómo me identifico y cómo me veo yo a mí mismo, porque obviamente todos no nos vemos igual. Según la ventana de Johare, la gente ahí tiene una percepción de uno, hay una percepción que uno tiene que también la otra gente lo tiene y así. Y hay cosas que uno no conoce, que ni la gente conoce, y hay cosas que todos conocemos, que yo conozco de mí. Entonces, en este orden de ideas, yo obviamente reitero y sobre todo hoy en día que yo me identifico como hombre, ¿cierto? Tengo mi identidad clara y definida. Cuando digo Wilson es nombre de hombre, también puede ser de mujer en otra cultura, ¿cierto? Eso nunca sabe. Pero que yo me defino obviamente como hombre, porque obviamente hoy en día la gente se define como LGTQ+, o que no se identifica ni como hombre ni como mujer, pero yo sí. Entonces ya, con Wilson, con la I, incluso es de buena voluntad. Yo creo que este aprendizaje de la buena voluntad lo aprendí desde los 15 años, o 16 cuando empecé el trabajo social comunitario en Bello, con un programa muy lindo que llamaba Acaciones Creativas Bellanitas, que empecé mi formación en la Universidad de la Vida. Esa es la que me ha enseñado a mí realmente más, la vida. Y siempre fui de buena voluntad porque hacía voluntariado. Ese fue mi gran voluntariado que hice y fue muy importante. Luchador de las causas sociales, pues la verdad siempre lo he hecho desde esa formación que acabo de decir y siempre he velado por la justicia, por la equidad, por cosas que sean en beneficio de la gente. No he logrado hacer mucho, sino he aportado a mi grano de arena, aunque la gente lo ve. Como una vez me decían a mí que si era de izquierda, pues si ser revolucionario, ser de izquierda es beneficiar y ayudar a la comunidad. Entonces sí, soy revolucionario, soy de izquierda, porque yo creo que ayudarle al prójimo, ayudarle al otro, como decía ahorita también del maestro, él venía a cambiar esos paradigmas que son egoístas del sistema capitalista, de cómo primero yo, segundo yo, tercero yo, no. Cómo podemos ayudarle al otro, a los demás, que yo esté bien, sí, claro, pero que también los demás estén bien. Porque si yo estoy bien, como hice Ubuntu, si yo estoy bien y los demás están mal, pues yo cómo puedo seguir bien. Entonces esa voluntad está bien con el tema de las luchas sociales. Soy sensible y amigo de la comunidad siempre, porque comunidad es como una unidad. A mí siempre me ha encantado y he querido estar en como una unidad, aunque uno sea muy aislado, extrovertido, pero también con su espacio, viviendo solo. Creo que es importante, me gusta mucho ser amigos, amigas, ser sociable, estar en comunidad y compartir, que eso es muy importante y vital pues en la sociedad. Así me identifico yo, observador del mundo que lo rodea. He tratado de aplicar lo que tú, Mauricio, te describí en tu acróstico observador, porque ustedes como profes y investigadores sí observan, tienen más el ojo de águila investigativo en la literatura, en las ciencias sociales y humanas. Entonces trato de observar mi entorno. Y ahora cuando estoy en la ciudad, por ejemplo, se me viene ahora actualmente, en el aquí ahora, del presente estos atardeceres y amaneceres en el área metropolitana tan maravillosos. Por ejemplo, ser observador incluso de la naturaleza, porque nosotros ni miramos el sol ni la luna, si llueve o no llueve. Pues es un asunto que es tan simple y tan sencillo, pero que para mí me da felicidad y no necesito ni dinero para estar feliz y observar eso y observar también la crueldad y lo malo de algunos dirigentes políticos, comunitarios, comunales, en lo municipal, en lo departamental, en lo nacional, en lo mundial. Eso es observar. Observar el mundo que me rodea es cómo influye la guerra que está pasando en Europa o en Oriente o cómo influye las quemas y las talas de los bosques en el Amazonas. Eso es observar mi mundo y el mundo. Entonces creo que es muy importante para mí como ser, como ser humano, como Wilson. Y el final, que es maravilloso, que hasta estaba pensando como si ponerlo niño asombrado y con espíritu lúdico o asombrado y espíritu lúdico, pero es eso. Yo me identifico y me defino como un niño y quiero morir siendo un niño, o sea, teniendo ese espíritu de niño. Soy un adulto, claro, pero cuando hablo de niño con asombro, utilizo el niño no literal, sino figurativo para recuperar esa capacidad de asombro, recuperar ese espíritu lúdico que lo plantea Johan Huizinga en el Homo Ludens y que hemos perdido esa parte. Entonces, porque tenemos que ser adultos y a los 18 trabaja y vuelva de serio, como si el juego no fuera serio. Pero lo más serio del mundo es el humor, es el juego, es un montón de cosas. Y desde mi experiencia, que yo he hecho tantas cosas, me encanta identificarme con ese niño porque el niño es investigador, tiene asombro, pregunta, indaga, cuestiona, observa. O sea, un niño, además, ¿qué es un ser? El niño es el único, para mí, ser humano que es. Y como el perro, el perro es y no le pregunta qué es. El niño no le pregunta, el niño es. Y es un investigador, indagador, cuestionador. Y tiene su espíritu, pues, como digo, lúdico de estar jugando, de estar disfrutando la vida. Y eso trato, sino que es que la sociedad de consumo no me da porque hay que pagar servicios públicos y otras cosas. Pero trato, trato de poder, digamos, poner en mi práctica esa capacidad de asombro, ese espíritu lúdico y espero morirme así, hasta el final, con esa capacidad de ser un poco irreverente ante la adultez. Que hay una frase que yo tengo en el próximo libro que saco este año, si tengo los recursos, hay una frase que yo hablo sobre la estupidez humana. O sea, que por matar ese niño a los 18, porque hay que trabajar, que volverse, que hay que casarse, matamos ese niño, esa niña y ese espíritu lúdico. Y eso es fatal porque es caer en la desgracia, no ser felices, no hacer lo que nos gusta. Aquí vinimos fue a pasar bueno y a disfrutar la vida. Y no a estresarnos ni a trabajar ni a que nos exploten. Entonces, que viva esa posibilidad de que tengamos capacidad de asombro y que seamos felices. Con esto entonces, terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Wilson Osorio y a Wilmer Zuleta. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster. Y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.